En el alto de la avenida Panorámica, un vehículo particular chocó contra un minibus. El chofer de ese vehículo quedó herido. El accidente ocurrió al inicio de la avenida Panorámica, en la Urbe Alteña. El conductor de un vehículo particular perdió el control del mismo cuando uno de sus neumáticos delanteros sobrepasó la acera de separación de los carriles de la mencionada vía. El choque contra un minibus fue inevitable. Nos ha chocado el taxi, el teclado ha venido como qué, como loco, ¿no? No, ahora solo él dice que me ha hecho vencer el freno, no es así que me ha hecho vencer. Está borracho, está ébrio. ¿Qué pasó? ¿Causó un accidente? Se me ha reventado la llanta, no estoy ébrio. ¿No está contigo? No estoy ébrio, para nada. Bueno, claro, gracias. Sí, no estoy ébrio. El chofer del motorizado que sufrió el impacto quedó herido. Bomberos del Comando Regional del Alto evacuó a esa persona hasta el Hospital Holandés de Ciudad Satélite. ¿Qué lesiones tiene? No, dice que le dio toda la pierna y la cintura más. Claro, con fuerte impacto ya. ¿No hay más heridos entonces del vehículo? No, no, es solucionado. Los daños en los automóviles envueltos en ese siniestro son notorios. La dirección de tránsito de esa ciudad determinará responsabilidades.